Hoy es martes, martes 24 de agosto del año 2021 y aquí están las noticias, las noticias que son noticias, las noticias más importantes a esta hora. Señores, el próximo 30 de agosto comienza el diálogo, el diálogo para discutir, el diálogo para discutir la famosa ola de reformas que trae el presidente Luis Abinader. Ya se están convocando a los dirigentes de los partidos políticos y vamos a ver qué nos trae ese diálogo que dice un amigo mío que eso es un hallante, que eso es un hallante del gobierno para después echarle la culpa a la oposición de todo lo que venga con la reforma, principalmente con la reforma fiscal. Sí, esa es la realidad. Y una de las reformas que ya comienza a tener tropiezo es la reforma de la constitución de la república. ¿Por qué? Porque dice Leonel Fernández que no que no se debe modificar la constitución de la república. El gobierno habla de reformar la constitución para garantizar la independencia del ministerio público. Pero dice Leonel que el ministerio público, según él, tiene independencia. Y si el ministerio público, según Leonel, tiene independencia, entonces habría que ver qué va a suceder. Señores, el ministerio de educación dice que va a incluir 200 escuelas a la jornada extendida. Pero yo no entiendo cómo es que se está hablando de jornada extendida, se está hablando de todo esto, cuando la realidad es que no hay preparación en las escuelas para arrancar el año colar. no, no tienen preparación para arrancar el año colar, no se están arreglando las escuelas, no se están adecuando para el inicio del año colar. Entonces, ¿de qué me están hablando a mí? ¿Qué año colar es que van a comenzar? Si las escuelas están deterioradas por la falta de uso y por el tiempo que lleva la pandemia y que la gente no ha estado yendo a esas escuelas. Yo no entiendo, no entiendo de qué es que me están hablando. Porque si estuvieran hablando de escuelas que están en condiciones que ya están preparadas, pues uno dice, bueno, sí, va a arrancar. Pero ¿cómo que va a arrancar? No va a arrancar absolutamente nada el año escolar. ¿Por qué? Porque no hay condiciones en la mayoría de las escuelas. Ay, Dios mío, un hombre mata a su madre ahí en Santiago. Esto no tiene ejemplos, señores, lo que se está viviendo en este país. Todos los días tenemos un caso espantoso, muy espantoso. Todos los días, ¡ay, ay, ay! Ahí lo tienen. Pan y otros derivados de la harina podrían aumentar de precio. ¿Y por qué? Porque la UNPI informó que el precio del saco de harina que se utiliza para hacer el pan popular incrementó 350 pesos a partir de esta semana. O sea, que el pan, que es otro de los elementos de la dieta básica en República Dominicana, podría estar aumentando de precio. Ya que el saco de harina le está costando 2.150 pesos a los productores que dicen que tienen que aumentarlo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa esta, señores! Leónel critica manejo del gobierno y dice no hay razón para modificar la Constitución. El expresidente Leónel Fernández consideró imposible de que el gobierno haya recuperado 714.551 empleos porque los puestos de trabajos perdidos durante la pandemia fueron de alrededor 470.000. Ahí está Leónel criticando las ejecutorias del gobierno de Abinader. Poder Ejecutivo está promulgando la nueva ley de aduanas para agilizar los procesos. Eduardo Sanlo Batón, director de aduana manifestó que la promulgación de la ley representa un avance para la República Dominicana. Y eso yo digo que sí, un avance porque estábamos bien atrasados en esa materia de aduana. Inundaciones en Europa más probables por cambio climático. El cambio climático está haciendo de la suya allá en Europa donde las inundaciones están a la orden del día. Más informaciones industriales condicionan discusión fiscal a aplicación del pacto eléctrico Haití designan un nuevo juez al frente del caso de Moïse ratifican llamado a huelga para este martes en Moca. Familiares del escorta del ex procurador Jan Alain creen que su muerte es producto de un asalto. ¿Oyeron abogados? Eso no fue otra cosa, fue un asalto, dice la familia del muerto. Tribunal dicta 20 años de prisión contra hombre que mató de golpiza a una tía en Aswa. En Aswa condenan al que mató la tía mientras que en Santiago un hombre mató a su madre. Ay, Dios mío. La policía pide a ciudadanos formalizar denuncias de desapariciones de personas. Oyeron bien, se le perdió alguien, vaya, ponga la denuncia para que la policía pueda buscarlo y encontrarlo. Sí, porque ese es el problema. Que hay gente que se le desaparece un pariente y no 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 lo buscan o no van a la policía para que la policía haga el estudio que tiene que hacer para ver si localizan verdad a la persona. Pero si la gente hace caso y busca al que se desapareció pues la policía puede tener la oportunidad de integrarse a esa búsqueda y quizá no se tiene la estadística correcta pero esperemos a ver Leonel cuestiona cinco logros que se atribuye el gobierno el expresidente Leonel Fernández cuestionó cinco logros que se atribuye el gobierno de Luis Abinader en el primer año de gestión al considerar que por el contrario la recuperación real de la economía será de solo 0.3 por ciento usted escuchó bien la economía solo se va a recuperar 0.3 por ciento según dice Leonel Fernández la reina señores este país ahora tiene los hijos de los que eran políticos antes al frente del gobierno ahí está Luis Abinader hijo de José Rafael Abinader ex senador de Santiago un político de la carata Orlando Jorge Jorge Mera hijo de Salvador Jorge Blanco cuando usted comienza a sacar la cuenta se encuentra con toda una gama de jóvenes que fueron o que son hijos de reputados y reconocidos políticos del pasado Andy Iturbides el chico muy creyente y gracioso por el que sus amigos se unen en búsqueda están buscando por toda parte Iturbides pero que va no han logrado dar con su desaparición señores y es que en este país las desapariciones provocan un duelo y una angustia y mucha incertidumbre mucha gente cuando desaparecen sus familiares pasan grandes crujías y esto es angustioso señores muy angustioso díganmelo a mi que estoy bregando con esto desde hace varios años con personas desaparecidas promulga la ley de aduanas que traería seguridad jurídica ahí está la nueva ley de aduanas en la república dominicana en Haití los daños del sismo en las vías pues son otra de las dificultades que se tiene para poder llegar hasta los más afectados con las ayudas es un drama lo que se vive en este panorama de Haití doce provincias arrezagadas por las dosis de las vacunas bueno están feas doce provincias eso es duro lo que pasa comienza señores a subir comienzan a subir los casos de dengue y de males gástricos eso es después de la lluvia típico en república dominicana en perú la cosa está caliente muy caliente y los jueces van a revisar el pedido el pedido de encarcelar a Kenko Fujimori bueno vamos a esperar a ver que pasa con Keiko Fujimori después que se revise este pedido para que esta dama vuelva vuelva a la cárcel ay 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 reunir al liderazgo es el nuevo reto del gobierno de Abinader reunir a los líderes políticos del país con los empresarios y otros sectores para conocer para conocer las reformas que está planteando el gobierno gobierno del salvador intentó ocultar negociación con pandillas según el FAD el gobierno del salvador sostuvo en 2020 negociaciones con las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 fracciones sureños y revolucionarios para reducir la cifra de homicidios e intentó esconder las evidencias según una investigación publicada este lunes por el FARO bueno ahí está la fórmula que está utilizando el presidente negociando a escondida con los grupos extremos y allá de el salvador el consejo económico y social se declara listo para discutir reformas que propones que propone Luis Abinader esperemos a ver cómo le va al gobierno con estas reformas humildad de Milagros Ortiz Bosch fue visible en el homenaje que le hiciera el senado en el día de ayer bueno ahí está un homenaje a Milagros Ortiz Bosch allá en el senado ojalá la verdad que este nuevo homenaje que le hicieron a Milagros pues sea un reconocimiento no sólo del senado sino del pueblo por la forma en que ella se ha conducido gracias gracias a Raiza Aquino que está con nosotros en esta mañana Josefina Matos Guillermo Rodríguez allá en Filadelfia gracias a todos los que dicen presente a esta hora aquí en el Puerto TV en noticias señores muchas pero muchas informaciones que usted tiene que conocer como siempre les reiteramos sería interesante que usted pues busque la vuelta la fórmula de decir presente de enviar alguna colaboración aquí al Puerto TV que mucha falta nos hace ojalá que usted se anime pueda enviar alguna colaboración al Puerto TV llámenos y nosotros le decimos como usted podría colaborar llame al 809 420 7137 809 420 7137 809 420 7137 gracias muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa de El Puerto TV en noticias bien a no 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 Gracias por ver el video.